Hey, ustedes tienen que ver lo que Paco se compró. Paco se volvió loco. Miren lo que se compró y un tonka para jugar. Pero se lo trajo para el SnowRunner. Mira, se compró un tonka el Paco. Está bonito, la realidad es que está bonito. Pero, ¿usted tuvo un tonka cuando pequeño? La realidad es que es un mod diferente. Saludos, gente. Bienvenidos nuevamente al canal de Frenel de Tate87. Recuerda que te quiero. Hoy andamos en el Tonka y es un vehículo que tiene un espacio de carga. Puede llevar remolte de los de abajo, de los de pega, de bajita. El vehículo está chulo, por lo menos me recuerda a mi niñez. Puede pasar el charco. Vamos a ver si pasa el charco. Tiene tracción total, bloqueo diferencial todo el tiempo. Pasa cómodo. Si eso es un tonka, Fren. Eso es un tonka. No hay más nada que buscar. También está este que vendría siendo el hermano mayor. Este es 6x6, pero prácticamente lo mismo. Es un tonka basado en esos famosos juguetes que yo por lo menos cuando pequeño recuerdo que tenía. Que tuve varios. Tuve varios y los usaba con el martillo. Y usted dirá, pero el martillo es Frenel. Y yo lo veo. Usaba el martillo, los rompía, los doblaba, los destrozaba. Pero miren, este es el hermano mayor. Este es el FuntRunner Max. ¿FuntRunner Max? Si quieres verlo, búscalo en la descripción que yo siempre dejo el enlace para que puedas ir a verlo. Esto está disponible para PC, está disponible para PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One. Y hasta la madre de los tomates en Switch todavía no han llegado. Pero esto correrá en el barro. Es un vehículo que para mi partida no creo que tenga mucho sentido llevármelo. Pero si es un vehículo que usted puede entretenerse con él. Transportarse a esos tiempos de la infancia. Miren cómo pasa este barro. Tiene que llevar tres cosas, no sé, en Imandra. Y tal vez lo necesita. Lléveselo para allá. Pero miren cómo pasa ese barro. Vamos a ver esto si lo pasa. Lo puse en H y es baratado el motor. Pero miren, este es el barro más malo del juego. Y mira cómo va. Me encuentro en el mapa de pruebas. Si usted no sabe llegar al mapa de pruebas. Es sencillo. Usted va a navegador de mod. Le da, por lo menos en Xbox, le da la Y. En PlayStation el triángulo. Le va a aparecer ahí elegir mapa. Y otras opciones más. Le da elegir mapa. Eso lo hace dentro del navegador de mod. Y le va a aparecer el mapa de pruebas. Mira cómo pasó el barro. O sea, con el chiste. Con el chiste. El camioncito brega. Y tiene cositas para cambiarle. El precio en el taller de ambos o de cada uno es 20 dólares. 20 dólares cada uno. Tiene muchos colores para hacerle cambio. Pero la realidad es que el camión en amarillo es que tiene que ser. Así. Color tonka. Y si es este, que no lo había visto. Se ve mucho mejor. Que es el así. El dañado. El corroído. El corroído. Tiene 6 motores. Caja de cambio tiene como unas 6 también. Suspensión tiene 2. Es activa. Tiene neumáticos. Unos cuantos. Ahí lo pueden cambiar. Este cabristante tiene de los que son sin. De los de batería. O offline. O los de exploradores. Que el vehículo apagado funciona. Este tiene muchos colores. Cositas de mejora como luces. Cosas para arreglarlo. Este. Los escapes. Algunas gráficas que se le pueden poner por ahí. Bocinas. Algunas mejoras así pequeñitas. Pero de verdad que está chulo. Chulo. Ahí tienen las llantas. Los colores. Y otra cosa que tiene el vehículo. Que lo trae de fábrica. Es que también tiene radar. Si vamos a activar radar. Le damos al Y. Hace ese sonido. Está escaneando el mapa. Si vemos el mapa. Está limpio completamente. ¿Y cuál es la bocina de este vehículo Paco? Esa es la bocina. El vehículo está chulo. Para entretenerse un rato. Yo no lo usaría. Esa es la realidad. Pero. Que se yo. Quiero mostrárselo a mi niña. Mira eso. Cuando yo era pequeño. Tenía un camioncito de esos. Y lo utilizaba. Por ahí en el barrio. Y en la tierra. También le metía con el martillo. Y lo doblaba todo. Así que. Gente. Ahí lo ven. Recuerda que en el. En la descripción. Dejo. Dejo el enlace. Para que lo vean. Lo puedan buscar. Sepan cómo se busca. Información del creador. Y recuerda que este es el canal de Fren. El de Tato 87. Desde Manatí, Puerto Rico. Recuerda. Que te quiero. Somos los duros en esto. Hasta luego. ¡Gracias!